En esta ocasión nos fuimos al corregimiento de San Faustino, norte de Santander, a visitar la mina de carbón La Fortuna. Buenos días, mi nombre es Indalecio Padilla, soy minero profesional, vivo con mineros 6 años. Jorge Alberto García Scania. Sí, Jiménez, llevo 3 años en la minería. Para iniciar la jornada del día se reúne todo el personal para darle gracias a Dios y poner en sus manos las labores de este día y la semana. Padre amado, te damos gracias por este fin de semana, por este día que estuvimos con nuestra familia. Te damos gracias porque nos permite estar nuevamente en nuestra área de trabajo, en esta empresa que nos ha colaborado siempre. Te damos gracias por la salud, por la vida, por la salud de mi familia, de la familia, de todos los compañeros que están en las casas esperando y contentos. Esperando que lleguemos nuevamente en la semana sanos y salvos, con bien, con salud, con el centro de este lugar. Siente miedo por los riesgos que hay dentro de la mina, que haya roca, los gases. El mayor temor es no volver a ver a mis hijos y a mi esposa y a mi madre y eso por algún accidente que suceda dentro de la mina. Después de que esté adentro, pues uno no sabe qué puede pasar. Pues quedar atrapado en un derrumbe o un deslizamiento de peña o caídas, sí, del quemadoras con el martillo. Esos son riesgos que uno está expuesto todos los días en el sitio de trabajo. Luego se hace el respectivo calentamiento para evitar lesiones musculares. Luego cada quien sale a su sitio de trabajo. Porque me gusta hacer y es lo que sé hacer. Es lo que aprendí a hacer y pues lo agarré como una profesión. Porque la verdad, pues la minería, pues uno gana un poquito más de dinero que un mínimo. No es mucha la cantidad, pero uno gana un poquito más del mínimo. Entonces uno tiene como una mejor estabilidad económica. El carbón es valorado por su contenido energético y desde la década de 1880 ha sido ampliamente utilizado para generar electricidad. Las industrias de acero y cemento usan carbón como combustible para la extracción de hierro de rocas y para la producción de cemento. Tuvimos un accidente bastante fuerte, pero gracias a Dios todos salimos ilesos. Pero sí hubo un derrumbe de más de 10 toneladas de peña. ¡Gracias! 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 Después de seis minutos adentrándose, llegó donde estaban los compañeros trabajando. ¡Mario! ¡Saluda a la cámara! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo estoy grabando ahí! ¡Saluda a la cámara que lo estoy grabando ahí! La minería de carbón ha tenido en años recientes varios avances. Desde los tiempos de hombres haciendo túneles, excavando y extrayendo manualmente el carbón en carros, hasta minas al cielo abierto y de frente largo. La minería a esta escala requiere el uso de dragalinas, camiones, sistemas de transporte, gatos hidráulicos y pinzas. Los califico como hombres valientes, guerreros, luchadores. Con los niveles actuales de producción, se estima que las reservas de carbón duren 147 años. El carbón es comercialmente obtenido en alrededor de 50 países. La producción de carbón ha crecido más rápidamente en Asia, mientras que en Europa ha disminuido. Las naciones más grandes productoras de carbón son China, Estados Unidos, India, Austria, Rusia, Indonesia. Sudáfrica, Polonia, Kazajistán y Colombia. Un trato especial, un trato tenerle mucha paciencia, tenerle mucho cariño, atenderlo bien. Hay que tener demasiada paciencia con ellos porque verdaderamente es un trabajo muy pesado y salen muy cansados. Si te gusta nuestro contenido, considera suscribirte y regálanos un like. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos!